Muy buenos días, en realidad como mañana se trata el Día de la Mujer, la institución del Club de Leones nos ha decidido hacer un pequeño homenaje a las personas que se encuentran en el centro gerontológico. Nuestra actividad va a ser la siguiente, vamos primero a prepararles una comida de acuerdo al tipo de alimentación que ellos tienen para todo el grupo que pasa en el centro. Luego vamos a hacer la donación de unas 20 cajas de medicina, es una medicina en donde conversando con el sociólogo encargado de la institución, pues nos ha comunicado que ese tipo de medicina que él no quiere necesitan toda la mente que pasa ahí en el centro. ¿Pero qué tipo de medicina es esa? ¿Esa medicina a qué ayuda a un paciente? Sí, esa medicina la utilizan mucho las personas de la tercera edad que se llaman los satán. Es una medicina que se utiliza mucho para la atracción. Ustedes saben que ya una persona de esa edad siempre tiene ese problema. Aparte de eso también, en el mismo programa del día de mañana, hemos decidido con los compañeros hacer una donación a las personas, pero ya las que pasan, tenenme mente ahí en el centro. Ya como ellas son personas... ¿A los residentes? Sí, los residentes. Como son personas mayores que no tienen a veces ni familia, quien vean por ellos, entonces igualmente vamos a hacerles una donación de una ropa que es tanto para hombre, como para mujeres. Esa es la... Va a comenzar el programa a las 2 de la tarde. 14 horas. Correcto.